Voy a agregar ahí, Daniel Candelario, una información que está contenida en Diario Libre. Y además, Anthony Montero tiene unas imágenes también para ayudarnos a fortalecer justamente este tema, ya que a partir del día 25, como tú mismo señalaste, llegó este plazo fatal. El 25 de mayo serán abiertas todas las escuelas públicas y privadas, ya lo dijo Daniel Candelario, será de forma voluntaria. Se dice aquí, por ejemplo, que el primer y el segundo ciclo del nivel inicial, el primer y segundo ciclo del nivel primario, también sexto grado de la modalidad de educación técnico-profesional y la modalidad de educación en artes, subsistema en educación de adultos. Estas modalidades iniciarán el 25 de mayo. Continúa, Anthony Montero. Entonces, en la primera semana de junio comenzará el primer ciclo del nivel secundario, el segundo ciclo del nivel secundario en la modalidad académica, pero también el cuarto y quinto grado de la modalidad de educación técnico-profesional y cuarto y quinto grado de la modalidad de educación en artes. Mientras que, para ampliar las condiciones de protección de la comunidad educativa, se desarrollará una intensa jornada de vacunación voluntaria, del entorno familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Daniel, ¿tú sabes qué es lo que a mí me llama mucho la atención? Cuando ayer las autoridades del Ministerio de Educación admitieron que recibieron presión. O sea, admiten que reciben presión y entonces, como que eso está como fuera de toda lógica, que faltando menos de dos meses, porque si ya estamos hoy a 13 de mayo, ¿y cuándo termina el año lectivo? A mediados de junio, por lo general. Esto es, ponte tú que un mes y medio. Mucha gente se pregunta, se cuestiona, ¿cómo va a ser que faltando un mes decidan que ya las aulas están abiertas? Porque indistintamente, aunque esto es voluntario, siempre genera como una especie de presión de que algunos padres deciden, no, pero entonces vamos a mandarlo. O sea, como que esto genera cierta confusión. Ni el hecho de que el Ministerio de Educación admita que ha recibido presión, yo de inmediato comienzo a pensar, bueno, pero ¿de quién habrán sido estas presiones? ¿De cuáles sectores? O sea, ¿qué tan poderosos son estos sectores, señores? ¿Qué pueden hacer que un ministerio que se supone que es un órgano rector, que decide las políticas públicas, que decide lo que sí, lo que no, siempre y cuando esté acorde lo que diga el Ministerio de Salud Pública, que es quien dice, mira, aquí sí, por aquí no, aquí hay menos COVID, por aquí sí, por aquí no, pero acá va con nación. Entonces, sectores externos te van a gobernar y son los que van a trazar la ruta que usted va a tomar como autoridad en un ministerio tan importante como el de educación. Y voy a leer ese primer párrafo que está contenido en el Diario Libre y que ustedes, como es un periódico de circulación nacional, lo pueden leer o si no con sus celulares inteligentes, internet, ustedes siempre compran paquetitos, también lo podrán leer. El regreso, oye, para el regreso a las clases semipresenciales, el próximo 25 de mayo, las autoridades del Ministerio de Educación admiten que recibieron presiones de diversos sectores y que a pesar de que hay municipios que tienen una positividad por encima de la recomendada de un 5%, hay indicadores que muestran que es el momento para que todos vuelvan a las aulas guardando el debido protocolo. O sea, eso, o sea, cualquiera, yo hasta no sé porque me choca, me choca la neurona aquí cuando leo esto, señores. Primero, falta menos, poco menos de un mes para que termine este año escolar. ¿Cuál es el problema en esperar terminar el año escolar? Uno. Dos. Las camas, caso de Distrito Nacional, hoy también en un periódico de circulación nacional se habla de que la mayoría, casi la mayoría están ocupadas. Salud Pública está hablando de un aumento de los contagios, se está registrando un aumento de los contagios. ¿Cuál es el problema en esperar que este proceso de inoculación acelerarlo? La proyección que se tiene es hasta agosto. ¿Cuál era el problema en esperar a que la población estuviera inoculada en su totalidad? O sea, ¿por qué acelerar un proceso cuando estamos trabajando en algo para inmunizar un plan de inmunización y la proyección que se tiene de acuerdo al nivel de inoculación diaria que se está produciendo es que para agosto estaría inoculada la población en sentido general? Entonces, ¿cuál es el problema de esperar? Las presiones económicas, las presiones de sectores externos que son los que gobiernan, por lo visto, señores, este país. Pero se está dejando de tomar en cuenta algo que dijo la ADP ayer. La ADP, a través de su presidente, dice nosotros vamos a las aulas donde haya condición. Donde haya condición, dijo Sumar Aguante. En Barahona, ya la sesional de Barahona dijo no vamos para las aulas. No vamos para... ¡Ay, papá! Pero algo que se está también... no se está pensando es que los niños... por lo regular, los niños no manifiestan síntomas y son portadores, replicadores de un posible contagio. Oye, estos muchachos que lleguen mañana al aula que tienen meses que no se ven ¿qué es lo que van a hacer? A hacer niños. Abrazos. Abrazos, a correr, a jugar. Porque son niños. ¿Cómo usted le exige a un niño distanciamiento en una escuela cuando no ve a su compañerito o su compañerita hace un año? No, quizás que no lo ve. Que quizás están acostumbrados a verse por estos aparatos, estos dispositivos electrónicos. O sea, y el niño no manifiesta síntomas y puede replicar esto hacia los hogares. Es verdad que se ha anunciado un plan para inocular, vacunar a los padres. A las familias. Pero, señores, no hemos podido salir de esto. Y vamos a garantizar esa parte. Reitero, para mí es un error abrir las clases en este momento. Es un error. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Son las 5.35 minutos de la madrugada de este jueves 13 de mayo del año 2021. Se quedan con nosotros, por favor, que venimos en segundos con más contenido en la opción de la mañana. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh!